En el mundo audiovisual, los capítulos, secuelas o precuelas de una misma historia deben complementarse lo mejor posible sin perder detalle o hechos de cada una. Obras tan enormes y ambiciosas como el mundo de Red Dead merecen su debido reconocimiento en el mundo de los videojuegos. Hay tanto de qué hablar acerca de estas aventuras que me es casi imposible el siquiera seleccionar bien los temas a exponer al momento de crear un video. Igualmente, hoy quisiera hablarte acerca de algo en lo que pensé al haber jugado tanto ambas historias, lo cual espero funcione y te agrade querido espectador. ¿Qué tal amigos? Soy Brian y hoy te hablaré acerca de las que en mi opinión son las 5 mejores y más representativas misiones de Red Dead Redemption 1 y de su simbolismo con Red Dead Redemption 2. Es decir, además de explicarte lo que sucede en cada misión y por qué son tan buenas, intentaré explicar lo que uno siente después de haber jugado el segundo juego, ya que como muchos de ustedes han de saber, una vez jugadas ambas historias, la experiencia de Red Dead 1 es bastante distinta con todo lo que vivimos cronológicamente en la segunda parte, haciéndonos tener muchos más pensamientos y sensaciones hacia estos eventos, a diferencia de la primera vez, y a veces incluso descubriendo cosas nuevas. Antes de empezar, te recuerdo que en el canal se encuentran muchos videos de sagas como Red Dead, GTA, God of War, The Last of Us y varios más para que veas después de este. Sin más que agregar, enciendan sus consolas que vamos a comenzar. Número 5. Éxodo en Estados Unidos. ¿Qué mejor para empezar este video que el comienzo de la aventura de John Marston? Comenzamos con un John que por razones desconocidas sale de un ferry en el pueblo de Blackwater, mismo lugar donde ocurrió el asalto fallido que dio comienzo a la segunda parte. Algunos piensan que John o pudo haber venido de la cárcel de Sísica, donde se encontraban Jack y Abigail resguardados por la policía, o en el peor de los casos venía de darle casa a sus antiguos compañeros Charles Smith y Sadie Adler, quienes se encontraban en el extranjero en aquel momento. Lo primero que se nos da a entender es que Bill Williamson, aquel personaje que mientras jugábamos como Arthur, siempre pareció un amigo fiel y que a pesar de su temperamento nunca pareció ser un enemigo, se ha convertido en todo un criminal y hasta salió en el periódico. Lo que sucede aquí es que una vez terminado Red Dead 2, se nos presenta a un John Marston totalmente serio, maduro, extremadamente cauteloso y alguien que no se va con rodeos a diferencia de ese tipo ingenuo del segundo juego. Edgar Ross, el mismo policía que nos persiguió hasta el final de la segunda aventura, junto al difunto agente Milton y que quemó todo lo que quedaba del grupo, está aquí escoltando al nuevo protagonista, y la verdad acerca de esto no tarda en aparecer. Estos tipos están utilizando a la querida familia de John Marston para que este les haga el trabajo sucio, y así poder capturar a esas personas restantes de la banda quienes aún están vivos. Javier Escuela, Bill Williamson, y ese líder carismático y traicionero, Dutch Vanderlei, es algo que conecta de forma sublime e inmediata con los eventos anteriores. Una vez llegamos a la taberna, el primer diálogo de John es este. Si bien recuerdan, en el epílogo de la segunda parte, John utilizaba el nombre falso de Gene Milton, un detalle muy bueno. Una vez llegamos a Fort Mercer, sorpresivamente Marston llama a Bill Williamson, su antiguo compañero con quien peleó varias batallas, incluyendo cuando rescataron a Jack Marston, y fueron como hermanos durante muchos años. Destacar que Marston le dice a Bill que la policía quiere matarlos a todos, refiriéndose obviamente a quienes fueron parte del grupo de Dutch. Después de que John le implora a Bill que se entregue, este le responde que ahora él es el líder de su grupo, cosa que en una conversación aleatoria del episodio anterior, Williamson menciona que quería lograr. También mencionan a Dutch, quien solía ser el líder, y ahora Bill pasó de ser ese personaje secundario, un tanto torpe y temperamental, a un líder y criminal reconocido en New Austin. Un cambio bastante notable para tan buen personaje. Ya la misión acaba con John herido y siendo rescatado por la señorita McFarlane, con quien si bien lo notaron, se había encontrado anteriormente en el tren. Una excelente misión para dar inicio a este top. Éxodo en Estados Unidos, y el simbolismo con Bill Williamson, la banda de Dutch Vanderlyn y el cambio de actitud de estos personajes. Puesto número 5. Número 4. Las puertas del presidio. John finalmente, después de tanto recorrer, llega a México, donde gracias a la ayuda del rebelde Abraham Reyes, por fin puede enfrentar a aquel otro personaje que debía capturar, Javier Escuela. Lo primero que quiero mencionar es esto. Con esto entendemos que Marston, aún después de recibir un disparo de Bill, no pretendía matarlos, sino entregarlos a la ley solamente y cumplir su misión. Es impresionante la verdad. Una vez después de un gran tiroteo encontramos a Javier, John le reclama que él junto a Dutch lo dejaron morir, cosa que es totalmente verdad. Ya que si volvemos a la misión, nuestra mejor versión, cuando John es herido, Dutch supuestamente va en su ayuda junto a Micah, Joe y Javier, lo que quiere decir que este último estuvo de acuerdo en abandonar a Marston. Lo cual es lamentable, ya que en Red Dead 2 fue un personaje bastante querido. Javier, al igual que Bill, luchó codo a codo con John y Arthur, y aquí tenemos la posibilidad o de matarlo o dejarlo con vida. Y si lo dejamos con vida, Javier nos dice algo que duele, la verdad. Wow, se puede ver que hubo un gran cambio en ese amigo que solíamos conocer, de pasar de ser alguien fiel y leal a ser alguien que solo quiere sobrevivir, pero por las circunstancias no se le culpa del todo. Y como se ha mencionado varias veces, cuando todo se acabó, Javier nunca nos apuntó con su revólver, a diferencia de los demás. Este cambio para mí fue demasiado fuerte, ya que como mencioné, Javier nunca nos hizo daño encarnando a Arthur Morgan, pero sí estuvo de acuerdo en abandonar a Marston al mismo tiempo. Ahora son sentimientos encontrados hacia este personaje. Es decir, lo quieres y lo odias al mismo tiempo, dependiendo de la perspectiva de cada protagonista. Las puertas del presidio y el contraste de actitud de Javier escuela para con John Marston. Puesto número 4. Número 3. El ataque a Fort Mercer. La hora señalada. Luego de pasar un tiempo y haber recibido aquel tiro por parte de Bill, Marston decide tomar el toro por las astas, y es entonces que recluta a un grupo de gente bastante particular para ayudarlo a cambio de favores, obviamente. Trazan un plan al más puro estilo de un golpe en la saga Grand Theft Auto, y John se prepara para el ataque junto a Irish, Seth, el comisario Johnson y Wes Dickens, en un plano que nos recuerda mucho a la banda de Dutch en sus mejores tiempos. Wes Dickens hace un espectáculo que nos recuerda al carismático Josiah Trelawney, y ya al entrar al estilo de la historia del caballo de Troya, John empieza a disparar como si no hubiera un mañana a todo lo que se mueve. Hay balas por todos lados, y vemos como la situación cambia, de un ataque insolitario, a toda una masacre con un grupo. Esto es de lo más genial. Como sabrán, Williamson termina escapando hacia México, y se alía con el Coronel Allende, y mostrando una actitud completamente distinta al principio, huye bajo la protección de éste. Con esto nos demuestra que nunca fue un líder completo, sino que solo intentaba sobrevivir como todo el mundo. Una vez Marston lo atrapa, nos hace recordar aquellos tiempos cuando solían disfrutar juntos. Y es así como John le pone fin al criminal más reconocido de New Austin, con quien alguna vez compartió una hermandad, en una de las decisiones que más duele hasta la actualidad, ya que Bill Williamson, en su tiempo, se ganó nuestros corazones. El ataque a Ford Mercer y la hora señalada, junto con el final de Bill Williamson por parte de John Marston. Puesto número 3. Número 2. La verdad os hará libres. El regreso del forajido. Luego de acabar con sus antiguos compañeros quedaba aún el miembro más importante de la pandilla, el mismísimo Dutch Van der Leen. Iremos directamente al último encuentro como para resumir. John encara a Dutch, y aquí tenemos conversaciones de lo más interesantes. Por si no lo notaron, esta es una referencia al final del segundo juego, cuando John y Dutch también se encuentran en la cima de la montaña, lo que quiere decir que ambos recordaban bien aquel encuentro con Micah y Sadie, a pesar de los años que pasaron. Este diálogo también es una referencia a la misión Hijos Preferidos, cuando Dutch junto con Arthur intentan escapar de la ley, luego del desastre con la tribu de nativos americanos. Casualmente Dutch y Arthur hacen exactamente lo que Van der Leen hace luego del encuentro con John, lanzándose al vacío. ¿Qué sintió Dutch en este momento? Pudo haber recordado a Arthur, pudo haber recordado su horror más grande, el cual fue confiar en Micah Bell, o pudo haber recordado a su gran amigo José a Matthews. Si lo pensamos así, esto puede doler mucho más, ya que como vimos en alguna conversación del segundo Red Dead, Dutch extrañó a José hasta el final y nunca pudo superar su muerte, la cual fue el gatillante para que éste descendiera a la locura. Y es de esta manera que probablemente, recordando a sus queridos amigos caídos, Dutch Van der Leen decide dejar de pelear contra la gravedad y su naturaleza. Con esto podemos concluir que a pesar de esa traición de Dutch dejando a John a su muerte, este último aún le tenía aprecio a Van der Leen, como ese maestro que fue alguna vez para él, ya que hasta el final no fue capaz de dispararle. Y sorpresivamente las circunstancias jugaron a su favor para que Marston no se ensuciara en las manos, aunque Ross sí le disparó el cadáver de Dutch para un mejor reporte policial. Una vez terminado esto, pasamos a la parte más simbólica del juego, mientras Marston, al haber hecho esfuerzos enormes, logra su meta. Piensa que desde hoy podrá vivir en paz y bajo la melodía de la canción Compass de Jamie Liddell, va a reencontrarse con su familia. Una vez se encuentra con Abigail y Jack, estas palabras se quedaron por siempre conmigo. Como dije alguna vez en algún otro video, espero haya terminado todo este ciclo de tragedias para Jack Marston, quien fue el único perdonado por el destino. La verdad os hará libres y el regreso del forajido, junto con la ansiada meta de John Marston y reencontrándose con su familia por fin, recordando todo aquello que pasó con su maestro en el segundo juego. Puesto número 2. Número 1. El último enemigo que debe ser destruido. Y recuerda a mi familia. Bueno, para terminar este video no existe otra manera más que hablar del final de toda esta historia. Cuando John ya cumple sus deberes con la ley, estos le devuelven a su esposa e hijo preparándonos así para lo que se veía como ese ansiado final feliz. Sin embargo, la vida nos hace caer de la forma más repentina, para recordarnos que siempre debemos pagar por nuestras acciones. Lo primero que quisiera destacar es que con estas palabras, John confiaba en que Jack se alejaría de las armas y podría tener una vida tranquila como granjero. Como dije, la vida nos sorprende y nos hace caer. Uncle le avisa a John acerca de lo que se avecina. Y es entonces que, con una muestra de afecto paterno, Marston le hace prometer a su hijo que se resguarde en la casa con su madre, porque esto va a terminar de una vez por todas. Y en un dúo que jamás imaginamos verlos trabajar juntos, John y Uncle encaran a todo el jodido ejército de la ley en la batalla final. Luego de tantos disparos, el pobre Uncle se va de la manera más heroica. Ese mismo borracho de la segunda parte, que no hacía nada por nadie y solo nos hacía reír, luchó hasta el final para defender a su familia. Y con sus últimas palabras, nos hace ver cuánto estas personas significaron para él, al haberle dado un hogar. John saca fuerzas de su sola voluntad para seguir peleando, y así protege a sus seres queridos hasta que consiga alejarlos de ahí, con unas bellas palabras de despedida, sabiendo que éste será su inevitable final. ¿Recuerdan que Arthur le dijo palabras similares a John cuando se sacrificó, verdad? Es increíble como el ciclo se repite. Y esto es aún más simbólico si es que ponemos estas últimas palabras de Arthur antes de que John enfrentara su destino final. Y es así como Marston consigue su redención, y a la vez que paga por sus pecados, consigue que su esposa e hijo, lo más valioso para él, salgan con vida de esta batalla. Mientras va a reunirse con sus queridos compañeros en el más allá, o al menos con aquellos que estuvieron con él en vida. Los lugares donde están las tumbas de John y Abigail son los mismos en donde estos aparecen después de los créditos de Red Dead 2, completamente felices porque por fin podrán ver con optimismo hacia el futuro. Bastante irónico, ¿verdad? Para nuestra sorpresa, Abigail también muere, y se nos muestra un Jack Marston entre la lluvia, rindiendo respetos a sus padres que lo dieron todo por él en vida. Haciéndonos suponer que aún falta algo por hacer. Jack, con todas sus armas y con habilidades similares a las de John y Arthur, solo se enfocan en una cosa. Edgar Ross. El agente de la ley que le quitó todo. Y después de buscar incesantemente da con él. Y cuando Ross nos reconoce, le dice esto, que nadie puede negar que es la absoluta y maldita verdad. Jack, por fin, después de demasiados eventos desafortunados, nos da ese ansiado final, poniendo el último clavo en la historia de Red Dead, siendo él el último miembro de la banda de Dutch, y el único que pudo sobrevivir a esta. Aquí también tenemos un paralelismo, y es que si bien recuerdan, cuando Ross y Milton se encuentran con Jack y Arthur, lo hacen en un río de forma similar. Así empezó para Jack Marston y Edgar Ross, y es así de igual forma que terminó para ambos. Enjoy your fishing, kid. While you still can. Para terminar, solo quisiera decir que esta obra ya es demasiado espectacular como para hacernos ver los eventos de este de distinta manera una vez conocemos todo lo que pasó previamente. Y es por esto que cada vez me siento más afortunado de haber conocido este mundo, el cual me ha dado tantas alegrías y penas a la vez, y me ha hecho crecer en este espacio junto a todos ustedes. Gracias por llegar al final, querido amigo. Espero te haya gustado, y muchísimas, pero muchísimas gracias por los ya más de 9000 subs. Seguimos creciendo, y esto no deja de sorprenderme lo buenos que han sido conmigo y cómo admiran el contenido que hago aquí para todos ustedes con tanto cariño. Nos vemos en el siguiente video de Cueva Gamer Chile. Hasta la próxima, jugadores.